Los pequeños que pasan, también tengo derecho para vivir, en lo que tengan, lo que tienen, yo tengo mi venta en la calle, déjame hacer lo que puedo hacer, me dicen que está la crisis, me quitan el curo, déjame hacer mi curo. Como sindicato popular de venadores ambulantes de Barcelona, creemos importante dar a conocer nuestra respuesta, tanto en el escenario actual como a las declaraciones recientes hechas por el gobierno actual en el Ayuntamiento sobre la problemática de los manteos, el gobierno municipalmente a la opinión pública. A nosotros primero nos prometieron, luego nos mintieron y por último nos traicionaron. Nos sentimos engañados y utilizados por este equipo de gobierno, porque nos hizo creer que buscaríamos salidas sociales y laborales al conflicto. Pero ahora vemos claro que solo querían titulares y tiempo para preparar la persecución y la represión, la misma extranjería que incluso había frías con los tateros y los naves de Pumbeno en junio de 2013. La Guardia Urbana y Policía Secreta nos vigilan y acosan todos los días, sobre todo a los compañeros, voces del sindicato, buscando intimidar y desmovilizar a Tademas. Ahora, esta persecución será en colaboración con los monstruos de contra. También queremos informar que se está castigando la solidaridad de las personas y colectivos que nos apoyan en esta lucha, realizando identificaciones sin razón. Esto es desobedecer para conquistar derechos, algo que hemos aprendido también de nuestra alcaldesa. Así que le pedimos, por favor, que se acuerde de sus palabras. Estamos aquí porque desobedecemos. La criminalización de la pobreza en esta ciudad nunca cesará, mientras los intereses de los lobbies empresariales se antepongan a las trabajadoras y a las personas. La represión policial siempre ha sido la ley de esta ciudad. Esto nunca ha cambiado, por eso, desde el espacio El Inmigrante, exigimos un cambio real en nuestra ciudad, donde no se criminaliza la pobreza ni se racialicen los cuerpos. Desde la Red Ciudadana Tras la Manta, integrada por vecinas y vecinos de la ciudad de Barcelona y diversas entidades y colectivos que nos dan su apoyo, queremos manifestar que vamos a continuar al lado, acompañando en lo que nos sea posible día a día a nuestros y nuestras vecinas que se dedican a la venta ampulante. ¡Vamos a tirar el sistema! ¡Ah, que cae, 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 cae! ¡Y los monteros podran vender sus cosas! ¡Te digo, tomba, tomba, tomba! ¡Tomba, tomba, tomba! ¡Tomba, tomba, tomba! ¡Ven con cara de ucilla! ¡Tomba, tomba, tomba!